Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es Dora Jacky's, hoy una receta conocida por el mundo entero y muy fácil de preparar, queréis ver lo fácil y rápido que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y esta vez vamos a comenzar añadiendo dos huevos en un bol, a continuación añadimos 45 gramos de azúcar, ahora lo que nos toca es mezclar muy bien hasta que veamos que ese azúcar está completamente disuelta, mezclamos, ahí y cuando ya vemos que este paso le tenemos, a continuación añadimos un toquecito de sabor a nuestros Dora Jacky's, añadiendo media cucharadita de esencia de vainilla, también vamos a añadir una cucharada de miel, ahí le añadimos, le voy a ayudar un poquito a que caiga la miel, ya que es tan espesa, ahí que caiga todo, y de nuevo vamos a mezclar, sobre todo hasta que veamos que está completamente disuelta esa miel que acabamos de añadir, cuando este paso ya le tenemos, escurrimos un poquito la varilla, porque ahora de momento no la vamos a necesitar, porque tenemos que tamizar 90 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y también vamos a tamizar una cucharadita de levadura química, también conocida como polvo para hornear, tamizamos, y estáis viendo que estamos preparando unos Dora Jacky's que con ingredientes que solemos tener en casa, nada, muy fácil, ahora de nuevo vamos a mezclar, y vamos a mezclar hasta que veamos que nuestra masa no tiene ningún grumo. Cuando nuestra masa ya la tenemos lista, quito de momento las varillas, porque ahora no las necesitamos, y os comento, mirad, aquí tengo 10 mililitros de agua, pero un punto muy importante en esta receta, que el agua se añade luego, después del reposo, porque ahora le tenemos que dar un reposo, tapamos nuestra masa con film, y la vamos a dejar reposar de unos 10 a 15 minutos. Transcurrido el tiempo, mirad, notáis que la masa parece que ha relajado, está más fina, y ha comenzado a salir otras burbujas, pues ahora en este momento, si es el momento de añadir ese agua que os comentaba, ya habíamos reservado, añadimos 10 mililitros de agua, y la temperatura del agua es a temperatura ambiente, la he tenido en reposo el tiempo que llevamos preparando la receta, mezclamos hasta que esté bien incorporada ese agua que acabamos de añadir, así, y una vez ya nuestra masa la tenemos preparada, escurro bien las varillas, porque ya no las necesitamos, y ahora lo que vamos a necesitar es una sartén antiadherente, colocamos nuestra sartén en el fuego, y le vamos a añadir nada, una gotita de aceite, el aceite que vosotros queráis, porque ese aceite ahora, lo que vamos a hacer con un papel de cocina, limpiarle, y dirás, ¿por qué añades aceite si ahora lo vas a limpiar? Porque queremos dejarle una capa muy fina de aceite a la base de la sartén, y con esta gotita no necesita nada más en toda la receta, con ese poquito ya nos vale para todas las porciones de dorayakis que queramos hacer, ahora cogemos una cuchara, o como es en mi caso, una cuchara de helados, para que siempre tenga la misma porción de masa, la añadimos en el centro de la sartén, dejamos que ella solita se coloque, y ahora para cocinarle lo vamos a cocinar a un fuego medio, para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9, y la tengo colocada ahora mismo en el 5 y medio, pero según vea que se cocina muy rápido, las bajo al 5, pero entre esas dos medidas es como yo la voy a cocinar, sabemos que nuestra dorayaki está a punto para darle la vuelta cuando empieza a burbejear, como habéis visto en la imagen, sabemos que la parte de abajo entonces ya la tenemos lista y preparada, le damos la vuelta y habéis visto como suflan, como inflan, vais a ver luego el corte, el bocado tan esponjoso que queda, una vez ya lo tenemos, sacamos y volvemos a repetir el mismo paso, añadimos la mezcla en el centro y nos movemos, y no movemos la sartén para nada, ella solita la masa se va a colocar, estáis viendo que ella redondea, una vez burbujea sabemos que tenemos cocinado un lado, le damos la vuelta y ese mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa, mirad esta es la última, le doy la vuelta, mirad como suflan, es que me encanta y ahora ya os digo que es una receta que vuelan, porque mirad estos son los que nos han salido, ahora tener en cuenta que las tenemos que montar uno encima de otro, entonces no sale mucha cantidad, ahora si queréis más pues dobléis las cantidades y hacéis el doble, ahora vamos a dejar que se vea la parte bonita, la parte última que es la más oscurita, esa que queda más feilla, es la parte que lleva el relleno, para rellenar lo podéis rellenar de lo que a vosotros más os guste, a nosotros nos encanta con crema de cacao, entonces le voy a añadir una cucharadita, ahí de crema de cacao, la que todos conocemos, ahí repartimos y como en mi casa son muy chocolateros, yo creo que voy a añadir otro poquito más de chocolate, sobre todo para que ese chocolate quede en el centro, o sea, me explico, para que quede más cantidad de relleno en el centro y menos en los bordes, ahora si verdad, ahora repartimos, intentando de que no lleguemos a los bordes, como estáis viendo en la imagen y cuando ya lo tenemos, ahora volvemos a buscar la cara bonita y la cara así más feilla para que nos entendamos, es la que colocamos hacia la crema, veis, ahora ellos lo que hacen es así, este gesto, es redondear el doray aquí, ya esto es un poquito a vuestra elección, que no lo queréis redondear, pues si se pasó lo podéis saltar perfectamente, yo lo digo para que veáis la forma que ellos le dan, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto, buscamos la cara bonita, en la cara así más feilla le añadimos el relleno que hayamos elegido, cogemos otro, redondeamos y aquí ya los tenemos todos, nada, es una receta que es un visto y no visto, por eso os digo que salen esos, una vez los hemos montado uno con otro, que queremos más, pues ya sabéis, doblamos las cantidades, mirad, cortamos uno para que veáis, como queda el bocado por dentro, a ver que no lo manche para que se vea bien y mirad lo esponjoso que queda, esto queda brutal, mirad que delicia de bocado, mirad, mirad, no sé si se ve mejor este, a que sí, yo creo, porque ese yo creo que estaba muy cerca, a ver, que lo voy a colocar de otra manera para que se vea bien los dos, así, mirad, os acerco un poquito la cámara, porque no quiero que os perdáis ningún detalle, mirad, es que queda un bocado, eso es, vamos, como si estuviera mordiendo una nube así, blandita, cargada de sabor, nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo, porque es que segurísimo que os va a encantar, ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado, espero que os haya gustado, os mando un beso muy grande a todos. Gracias. 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 Gracias.